¡Pues buenas tardes! Aquí ChiGames en un nuevo streaming en mi canal de Twitch y vamos a ir con una nueva sesión de combates con Pokémon Random en Pokémon Showdown. Esta vez va a tocar la tier Neverused, que es una tier muy curiosa, una tier que no se suele tocar mucho, pero bueno, me apetecía explorar hoy. Yo creo que esta música está demasiado alta, sinceramente. Voy a bajarlo un poco porque... Siga cachondo que no me pudieras escuchar a mí. Pues eso, vamos a jugar en Neverused, una tier que creo que no he tocado nunca, fijaos lo que os digo. Y vamos a utilizar el randomizador para hacer el equipo random y lo que va a hacer delante vuestra. De todas formas, ya sabéis que yo para hacer el equipo random tengo unas condiciones bastante especiales. Ya que voy a randomizar estos 6 Pokémon y de esos 6 voy a escoger 1. Voy a volver a randomizar y de los 5 que vuelvan a salir, escojo a otro, randomizo, cojo de los 4 que quedan 1 y así sucesivamente. Una vez que los tenga, voy a cambiar los objetos, ya que a mí me gusta jugar autoimponiéndome la item close, que es que cada Pokémon lleve un objeto diferente. Algo que, bueno, no es obligatorio en estas tiers, pero por ejemplo sí es obligatorio en VGC. Y, bueno, no lo hago porque sea obligatorio en VGC, sino porque a mí siempre me ha gustado eso. Entonces, pues voy a hacerlo así. Siempre lo hago y siempre lo haré. Vale, vamos a empezar a randomizar. Vamos a ver aquí abajo, tenemos que es... Veamos la tier, Neverused, tipo da igual, región da igual y los sets que sean viables. Los sets no los voy a cambiar, o sea, los objetos sí, los objetos sí que los cambio, pero tanto la habilidad como el movepool no los voy a tocar. Eso es sagrado. Así que venga, empezamos. Vamos a randomizar por primera vez y a ver qué nos sale. Vamos a ver qué nos da el juego. Oh, Quagsire. Quagsire Ludicolo con Demrock. Demrock, Raindance, Swift Swim. Cuidado con este Ludicolo que debajo de la lluvia es muy peligroso. Interesante, también puede ser Mad Mortar, Crustle, que puede colocar puas y rocas, Pokémon bastante interesante. Lo que pasa es que aquí me gusta, en la primera opción me gusta coger Sweepers. El typing de Ludicolo es buenísimo, las cosas como son. El de Quagsire es inmejorable, o sea, Pokémon más troll que este no va a haber. Ah, no, aparte con la habilidad buena. Tengo una severa duda, eh. Tengo una severa duda. De hecho, este Mad Mortar si fuera Scarf o Specs sería inmejorable con este set. No lo tengo fácil para escoger, la verdad. Incluso el Victible tampoco está mal, con Clorofila y Roca Calor. El único que no me interesa es el Ariados, el Ariados es Kaka. Pero todo lo demás es muy, muy bueno. Es muy bueno. Es que no sé qué coger, sinceramente. Lo que pasa es que, claro, depender del clima, a lo mejor sí tengo el Ludicolo con Danza Lluvia. A lo mejor el resto del equipo no se beneficia del clima. Entonces, no lo tengo tan fácil. Primero quiero coger un Sweeper. Quiero coger un Sweeper y creo que el Magmotar puede estar bastante bien. Lo que pasa es que es un Pokémon un poquito lento. Voy a coger al Magmotar. Bueno, si me deja. Hola, 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 hola. A ver. ¿Por qué no me deja? Hostia. Ahora, joder. Vale. Tenemos al Magmotar. No sé por qué no iba. Pero bueno. Venga, randomizamos de nuevo. Y... Skuntank. Tío, buen Typing. A ver, no es un Typing impresionante, pero es un buen Typing. Swallow. Meh. No me llama mucho. Glacium con Leftys. Y Heller. Uh, Volbeat. Con Tail Glow. Tail Glow y Baton Pass. Uh, y Prankster. Uh, 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 este Volbeat. Uh, este Volbeat. Uh, pues Volbeat. No me lo voy a pensar mucho, de hecho. Aparte, congenia bien con Magmotar, eh. En cuanto a resistencias, incluso. Vale. Eh, Cryogonal. Mmm... Otra vez Swallow. ¿Eh? Ensayó dos veces Swallow. Uh, Sudogudo con Wignish Policy. Qué mítico. Y Sucker Punch. Con Sturby. Saben, Pokémon muy interesantes aquí. Otro... Aquí tenemos a Lyfeon con Clorofila. Uh, pues... Ojo al Sudogudo con Wignish Policy, eh. Puede ser muy Troll. Aparte con el Sucker Punch. Y Explosión. Lo que pasa es que es muy lento. Para sacarle provecho con la Wignish Policy. Hmm. No le puedo sacar todo el provecho del mundo con la Wignish Policy. De todas formas. Vale. Tengo dos atacantes especiales. Estos dos son físicos. Cryogonal. Rapid Spin. Mmm... Lo que pasa es que no entra bien contra Rocas. Y... De un golpe físico muere. No es... No es el mejor... No es el mejor Spinner del mundo. De que digamos. Creo que me voy a quedar con el Lyfeon. Hmm... Me gusta mucho el Sudogudo. De todas formas. Pero... Creo que es más seguro ir con Lyfeon. Deep Blade. Return. Y Excisor. Eh... Puede estar bien. Aparte congenia muy bien con Magmotard. Así que... Venga. Vamos a randomizar. Siguiente. A ver que nos sale. Granbull. Krustel de nuevo. Lo que pasa es que este ya no tiene trampa rocas. Lo cual está ya muy bien. Y ojo, 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 ojo. ¿Qué habilidad está aquí? Simple. Simple. Y unaware. Eh... Simple. Exactamente. Hostia. Simple que hacía. Espera, lo voy a ver, de hecho. Era que... Las habilidades de bosteo... Espera, porque lo he visto hace muy poco, de hecho. A su OVAT. Lo he visto hace muy poco. Lo voy a comprobar. Darme un segundito. Que hacía... Que hacía simple. Creo que duplicaba el bosteo de... Si hacíamos un bosteo... A ver. Sí, el efecto es doble. Sí, 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 sí. Sí, oh, pero... La duda que tengo es... Oh, Tickle Mind. Oh, oh, y Stock Power. Oh, oh, SUVAT. SUVAT, te quiero. Aunque, uff, Granbull también está muy bien. Aparte con Hillbell. Hillbell, Thunder Wave, Intimidate. Uff. Uff. Lo que pasa es que ya os digo. El SUVAT entrando con ventaja... Cuidado. Cuidado. Pero creo que sigo queriendo... Sigo queriendo al Granbull. El Granbull es muy bueno aquí. Aparte con Play Road. Atacante físico bastante bueno. SUVAT, ya os digo. Si entra y mete una Calm Mind... Con dos Calm Minds gana la partida prácticamente. Más o menos. Porque con Stock Power puede hacer auténticas masacres. De hecho, voy a llevar el SUVAT. Me la voy a jugar. Voy a quedarme muy a la expectativa de lo que me salga de aquí. Audino y Electivire. Creo que aquí Electivire se lo lleva de calle. Aunque bueno, Audino... Que no tengo Mega, por cierto, todavía. A ver que lo pienso. No tengo Mega, pero es que la Mega de Audino es inútil. De hecho, ya me salió en Redjust. En el equipo de Redjust ya me había salido Audino. Creo que me la voy a jugar con Electivire. Y voy a dejar que la suerte decida el último Pokémon. Es que Electivire... Ojo, porque Electivire puede salir delante de un Pokémon eléctrico que amenace al SUVAT. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado a la estrategia. Ojo, cuidado a la estrategia. Voy a meter a Electivire, sin ninguna duda. Lo que pasa es que todos tienen restos y Lifeform. Esos objetos los voy a cambiar, de todas formas. Voy a randomizar por última vez. Y Love Disk. Bueno, meh. Love Disk, Surf, Rayo Hielo... De todas formas, tipo Agua... Está bastante bien, de todas formas. Un tipo Agua me beneficia bastante. Aparte, fijaos la tabla de fortalezas y debilidades. La tabla de fortalezas... Ojo, cuidado. Tengo bastante habilidad al tipo Roca, por ejemplo. Eso es verdad. Pero... Por lo demás... Uf. Uf. Tengo que tener cuidado con el tipo Roca. Es lo único. Bueno, pues... Estos son los seis Pokémon. Los seis Pokémon que nos van a... Que nos van a acompañar en esta... En este testeo. Vamos a exportar. Vamos a exportar esto a... A Shodon. Uy, me equivoqué. Copiar. Y... Pegar. Pegar, 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 pegar. Hostia, soy idiota. Aquí. Va aquí. Pegar. Que ya vamos a cambiar la ventanita. Nos vamos a meter en Shodon. Ahí está. Metemos en Shodon. Y... Ahora sí... Ya puedo... Ya puedo ver vuestros comentarios. Hostia... Si está en Quagsire, si tengo poder, es el mejor que hay. Es decepcionado el no coger a Quagsire. Es que, a ver... Había opciones muy buenas. En Quagsire, si me hubiera salido de segundo o de tercero, lo habría cogido. De hecho, lo prefiero mil veces antes que el Love Disc. Pero... Claro. Es que tengo que ver por el equipo y empezar por un Pokémon defensivo normalmente no es la mejor opción cuando randomizas. Al fin y al cabo, una estrategia con solo Pokémon defensivos es complicado llevarla adelante, hombre. Si eres tú, un B, pues sí, tú nos llevas adelante. Pero yo no estoy tan acostumbrado a jugar como Staller, digamos. Equipo. Vamos a poner un nombre. Ahí está. Vale, pues... Nada, vamos a empezar a escoger objetos y todo eso. Vamos a ver qué objetos puedo llegar a coger. ¿Por qué tengo? Tengo... Tengo tres, cuatro con restos. Obviamente eso no es worth it. Así que... Bueno. Qué pena que tenga sustituto el Liceum. Porque le metí una Soulvest y se quedaba tan ancho. Evolvids, Focus Us. Eso, indudablemente. Va a meter la Baton Pass. El Suobat. El Suobat creo que le puedo meter una valla. A Suobat le puedo meter una valla. Es muy rápido Suobat, de hecho. Eh... Había... A ver. Estaba la valla maranga. La valla maranga que... Que aumentaba la... La defensa especial. Pero luego estaba otra valla. Que también subía la defensa física. Yo quiero esa valla. La valla que sube la defensa física, de hecho. Sí, porque no tengo... Defensores físicos no tengo apenas. Y... Si me sube la defensa física. Después con el Storm Power puedo meter una hostia como un mundo. Vaya Bigly. Vale. ¿Cómo se llama en inglés? Es que es la... Creo que los dos estamos pensando en la misma valla. Estamos pensando los dos en la misma valla, me parece. Pero no me acuerdo cómo se llamaba en... En... Ajá. Pero ¿cómo se llama en inglés? ¿Os acordáis? Sí, es exactamente la valla que estaba mencionando. Hombre, de hecho. Hemos pensado igual. Pero no me acuerdo cómo se llamaba en inglés. Ese es el tema. No me acuerdo cómo se llamaba. Tengo que buscarlo en la... Keyberry. Vamos a la K. Keyberry. Perfecto. Vale, pues ahí está. Muchas gracias. Zuma y Umbe. Y Pip. Y todos los que me lo habéis dicho. Y... Vale, vamos a ver. ¿Quién más tiene restos? Lifheon. Y... Y... Y nadie más, de hecho. Pues voy a dejar... Es que el Love Disc... Con el Love Disc sí que no sé qué hacer. Porque meterle restos al Love Disc es estúpido de todo. Lo que pasa es que, ya os digo. La Focus Ashen en Volbeat es absolutamente necesaria. Pero con el Love Disc no sé qué hacer. Honestamente. Salvo que a Lifheon le meta... Meterle un casco dentado a Lifheon. Puedo meterle un casco dentado. Fijaos la defensa física que tiene. Lo que pasa es que es atacante. Y... Hombre. Estaría bien aprovechar ese ataque que tiene. No, no voy a... No tengo la 3DS. Por lo tanto, no puedo... No puedo participar en la... En la Pikachu Cup de 3DS. Con desgracia. ¿Qué hago contigo, Love Disc? ¿Qué hago contigo? ¿Qué hago contigo? Es que, ya os digo. El resto no me valen para nada. El resto es un Pokémon que prácticamente... No tiene defensas. Lo que pasa es que creo que... Creo que se los voy a dejar y voy a... Voy a experimentar con la Rocky Helmet en... En Lifheon. Porque con esa defensa es que la puede aprovechar. La puede aprovechar. Y ahora los Lifheor. Tanto... El Activire. Como... Cualquiera de estos dos puede tener una choice. El caso es... ¿Quién quiero que lleve una choice? ¿Visto el set? ¿Visto el set? Uh, pero espera. Vale. El... El Activire es mixto con lanzallamas. Por lo que veo. Hmm. O sea que meterle una choice banda a este es estúpido. Por lo tanto... Creo que a... Ah, pero es que tiene terremoto también. No me había fijado. Pero es estúpido meterle terremoto... Terremoto con esa mierda de ataque físico. Creo que voy a hacer... ¿Cuánta velocidad tiene Marmotard? 291. Creo que no quiero hacer Specs, de hecho. El terremoto tampoco... Tampoco es muy allá. Ahora... Meto Specs a... A Marmotard... Y dejo a... Dejo a... A Electivire... Con Lifehorn. Es que es la duda que me invade. 249. En especial 245 de ataque. Uf. Madre mía. Lo que pasa es que es pena. Es que me dices esos EPS ahí. Los EPS... Los EPS tienen que ser de toda la vida... Eh... Tienen que ser de toda la vida impares. Es ley de vida. Porque si no... Eh... Las tampas rocas te... Te joden. En individuales. Las tampas rocas te joden. Maldita sea. Maldito randomizador. Me está vacilando. El Electivire debía ser Hasty, no Holly. Si es mixto. Sí, sí, sí. Lo sé. Pero es como me viene... Es como me viene el Randomizer. Y la verdad es que eso no lo quiero cambiar. Lo único que cambio son los objetos. Lo demás lo... Lo quiero dejar como... Como está. De ahí mi duda. De si me trae a Choice, a McMurtar o a Electivire. A uno de los dos los quiero. Lo quiero con Lightforce. Está ahí como está. Pero al otro lo quiero con una Choice. Para que empiece a destruir... Eh... Al equipo rival. Y Electivire creo que sí lo quiero con Lightforce. Porque tengo pocos atacantes físicos. De hecho, solo los tengo a él y a Lytheon. Y... Atacantes especiales. Vemos que tengo a McMurtar. Volbeat podría valer en algún momento. Si no puedo meter el Lego fácilmente. Y su aval. Por qué tengo el Prankster. El Prankster ayuda muchísimo. Me meto Thunderwave y todo eso. Vale. Creo que lo voy a dejar así, de hecho. ¿Quién es esta lista de reproducción? A lo mejor... A lo mejor la... A lo mejor la subo. A lo mejor la subo a... A Mega o así o... Y... Y os lo doy. Sí, sí. No, sé que... Sé que... Aquí el Poder Oculto Hielo estaría genial para el tipo Tierra. Pero es que no puedo tocar el Move Pool. La regla... Mis reglas de... De randomización. Eh... Que por cierto, me voy a cambiar el nombre. Porque me... Coño, me llamo Chino Mancillo. Eh... Voy a poner Chisesión. Que es como me llamaba hasta ahora. Ahí está. Y... Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Equipo de NU. Y... Vamos a empezar con los combates. Vamos a ir a NU. Como bien he dicho. Y vamos a empezar a combatir. Vamos a empezar con los... Con los combates de esta sesión. Eh... Nada, tranquilo Pip. Ya sé que... Lo que dices tú es lo lógico. Sí, sí, sí. No te preocupes. Sé que acabas de llegar y... Solo te lo explico. No... No... No es nada malo. Vale, vamos a empezar. Vamos a empezar con los combates. Tenemos un equipo bastante equilibrado en cuanto a tipos. Eléctrico, agua, planta, fuego, bicho y volador psíquico. La verdad es que... La verdad es que muy... Muy interesante en cuanto a typing. A ver... Habrá que ver cómo funciona y habrá que ver si encontramos combates. Porque recordad que... Eh... Eh... Hostia. Ah, espera. Un segundo. Soy idiota. Soy idiota. Supongo que se ha visto en negro durante un momento. Vamos a ver. Voy a meter la cámara. No sé por qué no tengo metida la cámara. Por algún extraño motivo. De daverno. Eh... Así. O incluso un más grande. Así. Así. Perfecto. Eh... Vale. Encontré un combate. Fantástico. Vamos a ponerlo así para que se vea bien. Ahí está. Y... Un segundo. Vamos a... Colocar un momento esto. Ah, sí. Vale. Pues tenemos en frente Lifheon. Magwile que no va a tener Mega. Raid... Tiene 5 Pokémon. Ah, no. Tiene 6. Tiene 6. Tiene 6. Joder. Hostia. No sé contar. No sé contar. En fin. Eh... Lead. Raidon colocando rocas. Quizá. Hmm... ¿Quién puedo meter yo de Elite? Aquí. No tengo ni para poner rocas ni para quitarlas, de hecho. Vale. Ya él ya... Él ya ha escogido. Visto su equipo. Eh... Love Disk no es una buena opción, de hecho. Creo que voy a ir a lo fácil y voy a meter al Volbit. Voy a meter al Volbit. Vale. Raidon. Vale. Me voy a colocar rocas. Me voy a colocar rocas. Pero... Uf. Bueno, la verdad es que... Hmm... No. No ha sido una buena apertura. No ha sido una buena apertura, de hecho. Hmm. Porque... Uf. La suba delante de este es un suicidio, como un piano. Puedo meter MetalGrow y T.A.R. de Bug Bus, pero nada. No le quito casi nada, de hecho. Hmm. Oh, sí. Me la voy a jugar. A ver. Oh, T.A.R. Rock Blast. Oh, me la jugó. Oh, me la jugó. Me la lió muchísimo. Me la lió muchísimo. Es verdad que T.A.R. Rock Blast, igual que... Pensé que iba a venir con Stone Edge o con... O poner rocas o Stone Edge. Pero bueno, claro. Volbit... Volbit es... Atrae muchísimo a... Volbit atrae muchísimo a... Vale. Puede que meta a Lyfeon. Juego ya la Predic desde el principio y meto a Ice Beam. Puedo jugar con la Predic ya nada más empezar. Eh... Me la voy a jugar, de hecho. Creo que va a cambiar. Si es absurdo dejar a Raidon... Hostia, no cambia. No... 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 Tiene... Tiene Regless y aparte a Solvest. Casi seguro. Vale, Mantine. Es inmune, obviamente. Tiene... Water Veil. O pego en Water Absorb. Vale, pues... Tóxico. Tóxico. Me la acaba de liar, eh. Es la primera vez que juego en Neverjust. Entonces, pues, obviamente... Eh... Estas cosas me van a pillar por sol. Pero esa Mantine es... Eh... Muy resistente por el lado especial. Eh... Pero no quiero meter a Electivire porque... Eh... Un Sculpt. O incluso a Lyfeon. Porque cualquiera de los dos se lleva un Sculpt. Y... Vale, Slash. Ningún problema. Cualquiera de los dos se lleva un Sculpt. Y lo pone a quemar y... Sería peor. Entonces... Eh... Me voy a mantener. Voy a mantener a Lockdisk. Porque al fin y al cabo... Eh... A Raidon lo puedo liquidar con Lyfeon. De todas formas. O sea, me da igual que sea... Que tenga Regless. Porque sigue... Sigo haciendo daño por 4 con... Con Leaf Late. Así que no pasa nada. Eh... Vale, tiene Air Slash. Me va a hacer la... Vale. Vale. Audino. Ningún problema. Eh... Va a ser Tergil, ¿verdad? Que sí. Hmm. Puedo meter a su Ovat. Hmm. Puedo meter a... Puedo meter a su Ovat... Meter un Calm Mind y luego Store Power. Porque estoy casi seguro que va a meter al Raidon de nuevo. Hmm. Es que va a meter Hilvel. Casi seguro. Va a meter Hilvel. Eh... O puedo meter a Electivire directamente y... Voy a meter a Electivire. Voy a meter a Electivire. Vale. Mega Audino. Calm Mind. Oh, oh. Vale. Me va a quiere... Me va a quiere liar. Pero bueno. Yo ataco por el lado físico. Así que... No importa. Cross Chop ahora es... Daño neutro. Así que tampoco me es muy... Tampoco me es muy worth it. Eh... Terremoto quizá. Lo que pasa es que me voy a hacer demasiado daño. Con la Life Orb. Hmm. Will Charge. Nah, venga. Voy a ir con Will Charge. A ver. No he quitado nada. No he quitado nada. Se ríe de mí. Y va a tener Recover. Casi seguro. Va a tener Recover. Me la tengo que jugar con el Cross Chop. A ver si... Si saco un crítico... Si saco un crítico me río. Joder. No me jodas que es Slip Talk. Slip Talk. Este... Este Audino. Uh. Voy a tener problemas me parece. Rotom, Espexo, Scarf. Es Raidon, Esavio Light fijo. Además habría que... Si. Es que... Es Evio Light. No Solst. Claro, claro. Efectivamente. Puede ser el momento de meter a Suovat. Y empezar a meter Calm Minds. A saco. Puede ser el momento. Me la voy a jugar. Vale. A ver, mete el Slip Talk. Desling Glim. Tu puta madre. Justo tienes que lanzar el Desling Glim ahora. Pero esto está jodido, eh. Esto está muy jodido. Porque aparte no tengo ataques... No tengo ataques de tipo acero. Ni... Ni nada. Creo que voy a ir con Lyfeon directamente. Es que me la tengo que jugar. O sea, no me vale nada... Especular. Así que venga, voy a ir por el lado físico con Deep Blade. Y a tomar por el culo. Este combate pinta fatal, eh. Pinta fatal. La verdad es que me he equivocado al jugar a... Me he equivocado al jugar a Volbeat. Ya desde el principio. Otra vez Calm Minds. Necesito críticos con... De hecho va a despertarse en este turno. Eh... Voy a meter... Sustituto. De hecho. Vale. Con esto no se... Con esto no se va a ir a... No va a... Joder. Es que no me sale crítico ni para atrás. Esto es casi GG. No tengo nada. Nada. Absolutamente nada. Ni siquiera un crítico acaba con Audino ahora mismo. Ni siquiera un crítico. Pues nada. Nada, esto es... Esto es GG prácticamente. Es que no tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. No me voy a retirar, pero... Bueno, lo único es que el Cross Chop ahora no falle y haga un crítico. ¿Cuánto le quite antes con Will Charge? De hecho. 32% tiene 37. Necesito un crítico. Necesito un crítico de Cross Chop. De hecho. Y que acierte, claro. Nada. Se va a dormir. Ahora. A tomar por el culo. Nada. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer en este combate. Audino se venga de los que los matábamos con experiencia. Pues no sería yo. Porque yo como no tengo juegos de esta generación. Perdón. Bueno, sí. En Quinta sí que aparecía. Pero yo nunca le veaba con... Contra él. Nada. Esto es absurdo. Soy este combate. No. Es absurdo. De hecho. Voy a hacer For Fate. Es absurdo. Completamente. Completamente.